y muy buenas a todos chicos qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en analizando bueno más bien en tres equipos competitivos esto es obra de chitoge que os dejaré su twitter y el documento donde tiene todo esto vale la descripción así que bueno vamos a ver estos tres equipos competitivos en la portería tendríamos a valín oye que la verdad es esto paso tendríamos a jack algo que me sorprende un poco que tiene rompehielos y no sé qué pasivos tiene ahora mismo pero oye sorprendido estoy colmer la verdad que por el tema de los objetos raros está ahí es útil no sé qué cosita más supongo que por el foco o algo así por el estilo tori vale ahí ser ojo bailon love por el tema de la brecha stonewall que he leído que es muy buen medio centro habrá que probarlo y en la delantera me sorprendí bastante arroyo más drenaje team esto lo explica esto lo explica el drenaje creo que es que secciona en una pasiva que secciona como se dice un cierto porcentaje de lo que es la barra de de tensión así que es útil o sea vale entonces pues el útil entonces el tú que casi nadie la usa y victor bueno aquí tenemos otro valín pero en fin este es otro portero podemos poner a marc bailón con brecha anark is y which que potencia también la brecha la verdad que está está muy bien pero para jugar por el arroyo y crear como un loco habré que probar este la verdad que es muy interesante lo fanservice team gaceli torch el tema de la brecha bailen también de brecha zanark que revienta bastante youth sound leer jack gold y nazan y en la portería marc teníamos en el banquillo avalin bailón velatris que creo que tiene supernova creo quien y fei ojo brecha también un poquito de fanservice que os gusta y totalmente funcional y por último el meta team demasiado fácil para ganar por lo rato que está el brecha team uno de los más poderoso por porque para qué vamos a mentir no el más poderoso creo yo gacel bailón y torch en la delantera bailen love tezcat y fei en el medio y en la defensa estaría clear jack gold y bomber en la portería estaría marc evans pero en el banquillo tendríamos a valín witz velatrix y y zanark bueno la verdad que está muy bien ahora que yo llevo un banquillo distinto si que tengo a valín si tengo witz de titular tengo fei de titular lo que no llevo sabe látex y a hit creo y zanark si lo llevo pero la verdad que este equipo es el que más me gusta por ahora el que más está reventando en el meta y joder está muy guapos los tres equipos chicos así que bueno qué opináis vosotros chicos dejad en la cajita de comentarios y si vosotros lleváis un equipo distinto pues oye bienvenido sea no para para poder verlo y poder decir hostia este tío es la leche o poder para opinar un poquito distinto no así que bueno chicos espero que os haya gustado un fuerte abrazo un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao